Vale, saludos cordiales, vamos a una partida por acá en este juego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde dijiste que era, Grey? El destacamento que está de cabeza de puente. Ok, el que está ahí cerca, ya te digo, por E5, ¿no? ¿Quieres pagar menos por tus juegos? Pues te lo soluciono con mi enlace de promoción de Eneba. Más de 6 millones de personas hemos ahorrado en juegos de estrategia, acción, deportes, RPG y más con Eneba. Descarga su aplicación o entra en la página que está disponible en Hispanoamérica y también en España. ¿Qué esperas? Recuerda, Eneba al mejor precio. Claro, justamente. Ok, perfecto. Seba, avísanos cuando puedas ingresar, por favor. Porque más de uno se va a salir de acá lo más seguro. También, sí. Y puede cambiarse de equipo, ¿no? Durante la partida. Claro. Ok, comenzó la fiesta. Ya te vi, Grey. Uy, Dios mío. Escucho a los líderes, por eso no me gusta, güey. Escucho a los líderes y hablan. Pura mierda. Uy, uy, uy. Estoy avanzando por el puente. Y vas a topear, vas corriendo sin agacharte. No, te vas por saco, vamos. El buen líder valiente ahí que las balas le pasan por los lados. Coño. ¡No, madre! ¿Cómo me tiro al piso, joder? Creo que era con la zeta. Sí. Hay una metralladora. Sí. El problema es que tenemos muchos aliados adelante. Eh, ya, espérame. Déjame que tengo que darte un poquito más de volumen porque si no, no te escucho. Bueno, el juego comenzó con una bienvenida a... Así como que... Simulador de muerte de la Segunda Guerra Mundial. Aquí presente. ¿Dónde estás? Ya te vi, ya te vi. Habla, porfa, para ver si se escucha bien ahora. Oli, oli. Ok. Creo que sí se escucha bien. Chucha. Por las orillas, muchachos, por las orillas. Sí. Greco, tírate a tierra, güey. ¿Ah? Tierra. ¿Cómo hago para tirarme? Con la zeta. ¿Cómo? Con la zeta. Coño, yo estaba con c. No, pero nos tiraron una artillería. Nada que hacer, todos morimos, ¿no? Sí, nada que hacerle. Vamos a tener hoy. Ya. Oye, ¿no hay otro lugar por donde se puede cruzar el puente? No. Ok. Nada, toca avanzar ahí con cuidadito. Hay que tirar hacia adelante, llegar al otro lado viejo y formar una cabeza de... De puesta de otro lado, güey. Vamos. Claro. Por eso es que falta un francotirador, ¿sabes? Porque uno podría desde aquí quizás hacer alguna cosa interesante. Pero están ocupados los slots de francotirador, güey. Yo también lo pensé. Entiendo. Vale. Hay un zoom normal que está aquí quieto arriba. Voy para allá. Trata de usar zig-zag. Andar en zig-zag. Sí. Para poder avanzar. Uh. Sí, sí, capito. Hay balas que caen por todas partes aquí. Este puente es histórico. Creo que es uno de los puentes que... ¿En Jürgen? Del Rhin, sí. Voy por abajo. ¿Cómo? Voy por abajo. Mira. Sigue pujando hacia adelante. Avanza hacia adelante. Ajá. Trata de llegar al punto verde que soy yo. Ok. Copy. Trata de seguir avanzando. Ok. Mira, estoy acá a tu derecha, güey. En una escalera. Yo estoy arriba. Ya, mira. Ahora tírate a la derecha. A la derecha, a la derecha. Ok, sí. Por acá, por acá. Ya. Perfecto. Bueno, creo que esta es la mejor manera de avanzar. Pero podemos conseguir contacto de adelante. Sí, de hecho. Hay que avanzar agachadito. Con el control te agachas. Ok. Entiendo. Ah, mira. Puedo correr agachado. Qué bueno. Y con el shift calado corres. Ajá. Sí. Ahí vamos. Hacia adelante. ¿Está la Fox acá adelante? Sí. Traducción para la gente que no sea de Chile. La Fox es la puta, pues. La zorra. Avanza con cuidado. Estoy apuntando por aquí, por la retícula. Voy contigo al costado izquierdo. Ya. Ya, acá tenemos que subir, güey. Sí o sí. Sospecho que puede haber contacto desde abajo, ¿sabes? Hay que mirar bien ahí el suelo. Sí, están disparando de abajo, de hecho. Puede que haya francotiradores enemigos o algo así. Bueno, estoy tratando de ver. No veo de momento. Bueno, es que tienen camuflaje los putos gringos estos. Los Tommy, ¿cómo dirían? Ok. Voy. Por acá, por acá. Hay que subir. Sí. ¿Cuál es la compañía? Love. Mierda, me dieron. En la torre, ¿oíste? En la torre. Tarde, lo vi tarde. En la torre hay contacto. Creo que dice que seguir avanzando por debajo. Se puede, ¿no? Se podría seguir avanzando por debajo. Sí, se puede seguir avanzando por debajo. ¿Tú moriste? Sí, yo estoy muerto. Ya. Sí, yo también. O sea, es que era imposible pasar por ahí. Sí, quiero poner una radio. A ver. Es que... Mira, devuélvete, devuélvete al capilla de San Severn, al punto que tenemos que defender. 5C. 5C. Ok. Entendido. Wow. Es que este juego te recibe con... ¿Sabes? Vas a morir, cabrón. Mira, Sebastián llegó. Sí, yo estaba en el escuadro. Menos mal, me di cuenta antes de que se llene Alemania. Hay un Iván Pavlov. Creo que hay que hacerle un juicio de guerra porque no sé si será... Tiene nombre soviético, ¿sabes? Es ruso. Es un espía. Compañaló. Compañaló, nos vamos a mantener en defensa, muchachos. Porque el resto las compañías pueden liberarse para acá. Ok. Yo me adelanté un poquito. Por si acaso, si empiezo a hablar solo es porque estoy hablando con los líderes de escuadra, ¿vale? Vale. Iván, Pavlov, ¿cómo estás? Amigos, todos en defensa. O sea, que quiero mantener esta posición sin más, ¿no? Sí. Lo bueno es que hay un panzach. Voy a... Un Tiger. ¿Vale? Es un Tiger. ¿Haleo? Sí, sí, por supuesto. Te sigo, Gray. Espérate, espérate. Mantén ahí defendiendo el lugar. Estoy acá construyendo un upy, güey. Listo. Ok. Usa una radio. Al Whisky 260 tenemos contactos enemigos. Ok. Ya, yo voy atrás de ti. Me encanta el delirio en este juego. O sea, ¿te puede salir cualquier sorpresa en cualquier punto? Sí. Todas las tengo para el love, ¿verdad? Le mando un mensaje. O sea, recién le hablé. No respondió. Le dije defensa. Que mantenga defendiendo. Ah, ya. Y así no defende. Toma por saco. Mira, pusieron puntos de ataque al otro lado. Si llegan a morir, respondemos al otro lado. ¿Vale? Sebastián, está bien adelantado, por cierto. Sí, por eso. Tenemos puntos adelantados de ataque, güey. Mmm. Sí. Si muere alguno, aparece al otro lado. ¿Vale? Sí. Va, me percibe. Bueno, está malo. ¿Qué haces, Gray? Te veo atrás. Sí, estoy tratando de comunicarme con los líderes. Aguántame un cachito. Ok. Sebastián, vente por acá. Atento, comandante Wolf. Ahí voy, voy. Por acá, compañía Love. Sé que estás ansioso de combatir, pero... Indica que los puntos de ataque han seguido destruidos, ¿cierto? Los que no estábamos ganando la defensa. De hecho, acá no es un buen lugar para combatir, porque estamos sin defensa. Sí, pero hay que esperar un poco a Gray para ver qué onda. No, tranqui. Mantenemos defensa de mientras tanto, muchachos. Mantenemos defensa, muchachos. O sea, aquí mismo donde estamos, Gray, o cómo? Sí, por serio, hay que mantener acá. Ya, porque hay una columna de aliados que van avanzando por allá. Sí, sí, sí. Por eso nosotros vamos a mantener acá. Ya. Mantengan defensa. Están protegidos porque están yendo con el tanque. Ok. Sí. Repito, muchachos. Toda la escuadra mantiene defensa. Claro, porque si nos cagamos, perdemos el punto y... Ok, aquí está Gray. Perfecto. Estoy analizando la situación, por eso están calladitos ya. Está bien, está bien. Ahí, los podemos dar un contexto. Hay muchas escuadras que están atacando ahorita. Ya, están atacando todas. De hecho, somos la única escuadra que va a quedar atrás en defensa. Así que... Tomen posiciones defensivas, muchachos. Al rayador del punto de defensa. Y mantenga la posición hasta que se nos diga lo contrario. ¿Vale? Vamos a ser una de las únicas escuadras que vamos a hackear en el punto. Ok. O sea que básicamente estamos esperando que llegue una oleada. En el mejor de los casos. Entiendo. Tenemos humo al whisky 270. Lo veo. Eso puede ser el avance enemigo. Bueno, de hecho hay un punto ahí. Hay una... A ciento... Tantos metros hay... Una señalización. Se supone que habían borrado a la infantería. Destacamento enemigo ahí. Uh-huh. Entiendo. Bueno, si yo fuera un mando de los enemigos lo que trataría de hacer sería... Mandar avanzadas, ¿no? Francotiradores y demás. Sí, por lo mismo hay que estar atento. Repito, compañero, se mantiene en defensa. Comandarte. Mira, que hay un punto alto. Coño, odio no ser francotirador. Hay un punto aquí muy bueno. Ay. Y esta gente por donde... Yo estoy arriba, Grey. Eh... Desplégate junto con Chirit cerca del punto... Más cerca del punto de defensa. Va, va, va. Entendiendo. Estoy casando. Mantente ahí, Greco. Mantente ahí, mantente ahí. Sí, bueno, estoy atento aquí a lo mínimo. La pregunta mía es... La forma en que nos pueden atacar acá atrás es que desplieguen... Eso. Eso estoy explicando hasta ahora. La forma en que nos pueden atacar a nosotros es que desplieguen... ...puntos de ataque por detrás de nuestras líneas. Como lo estamos haciendo nosotros ahora. Claro. Por eso hay que estar atento. O sea que no van a venir por el río. Van a venir por cualquier parte. Puede ser desde el punto que estás mirando tú. Desde el whisky. Desde atrás. O derechamente se nos cuela un soldado por al frente. Claro. Y tener ojo con eso. O sea que estar atento aquí a todo. Así es. Movimiento que veas que no tengo uniforme. Le van a disparar. Entendido. Será un placer. Repito información para el resto de la escuadra, muchachos. Somos la única escuadra que se mantiene en defensa por ahora, ¿ya? Enemigo que vean... Otra voz. PJ que vean que no tengo uniforme. Lo van, lo baten. Preguntan después. Gracias. Gracias. Lo más seguro es que van a pensar los enemigos que están todas las escuadras atacando y el punto está en defenso. Claro. Somos cinco aquí nada más, ¿no? Eh, de hecho... Cuatro. Ok. O sea, somos básicamente la última esperanza del Reich aquí. De hecho, si capturan acá, la avanzada que está en este momento tratando de cruzar el puente y atacando por la retaguardia, fracasa totalmente. Claro. Por eso es importante mantener el punto a toda costa, por decirlo. Ya. Bueno, la verdad es que yo estoy deseando que haya movimiento por aquí. Sí, voy a cambiar el lobby de lugar, weón. ¿Cómo? Voy a cambiar la radio de lugar, mantenga las posiciones. ¿La vas a traer hacia la catedral? No, negativo. La voy a dejar un poco más alejada para poder atacar desde más lejos y tener posiciones para poder cubrirnos en caso de que nos ataquen. Ok. Sí, porque ellos van a tratar de ir hacia la radio, ¿no? Nos van a tratar de sacar la radio. Ya. Entonces quiero dejarla bien escondidita por acá. En un punto que sea abajo sería bueno, oíste, no tan alto. Estoy en una trinchera, de hecho. Ok. Listo. Aunque está bastante lejos de mi visual, por cierto. No, tranqui. Si es para que el resto no... No la vea. Radio puesta, muchachos. Ok. Estamos bien. Aló. Aló, ¿se escucha? Creo que hay alguien ahí. No sé quién es, quién es. Saluden con su nombre. Nombre de su canal, o sea, de su perfil de usuario mejor. Haciendo propaganda gratis, Greco. No. Pero es para saber quién es, porque de repente me dicen... Soy Pablito666. Yo, coño, no sé quién coño es Pablito666. Pero si me dice cómo se llama en YouTube, entonces ahí sí lo puedo identificar. ¿Qué tristeza? Una escuadra atacando el punto de captura. Ok. Lo veo. Bueno, de momento no se han colado los enemigos. No. Igual existe una probabilidad de que se cuelen hacia otra línea, porque hay otros puntos más adelante. Por ejemplo, hay uno allá en... ¿qué? En... creo que I. O al lado de I. ¿Cómo? Que hay otros puntos que también podrían... Si no hablo es por... Espérate un poquito, Greco. Si no hablo, no te puedo responder, es porque tengo los... Cabecillas de la otra escuadra buena hablando en mi oreja. Tranquilo. ¿Ya qué decías? Que nosotros defendemos ahora mismo el punto que se llama 5C, ¿no? Pero fíjate que hay otro por allá, por 4H. Capilla de San Severino. Sí. Y el de 4H que tú dices... No, es un punto de defensa. Ya. Es un punto de despliegue. ¿Lo escucho? ¿Quién habla? ¿Sebastián eres tú o es alguien más? No, no, soy yo. Ya. La gente que no sea, que no esté en la partida, por favor no hable porque distrae. Perdón que sea tan tajante, pero bueno. Es que estamos aquí en una partida. Me quedo callado. Gracias. El contexto está manejando de luz, por eso el tema de estar atento al mapa. Claro. Y a lo más mínimo. Este juego es un tiro y una muerte. Entonces hay que estar muy atento. Y se publica en unos días. Pasaron por debajo del puente. Sebastián, Sebastián y Chidi, por favor ojime hacia el puente muchachos. Que se pasaron tropas enemigas desde el puente. Ok. Entendido. Vale. Mantén el lugar, mantén el lugar que necesito acá cubriendo el huesque. Ok. Pero parece que fue repelido, viste. No, sí, se colaron, se colaron. Ok. Se colaron y somos los únicos que quedan entre el puente y el punto de defensa. Ok. Bueno, ya apareció uno y va a un tanque, bueno. Pero igual. Menos mal. Bien, capturado. Ok, entonces ¿qué hacemos? ¿Nos vamos de aquí? Sí, espérate. Aguanten. Ok. Remallen ha sido capturado. Ya, chicos, vamos a hacer redeploy. Vamos a hacer redeploy en el atacamento que está en ataque. ¿Vale? Ajá. Redeploy y ataque. Eh... Reparece, grego. Aquí estoy. Coloca nuevo despliegue. Escape, nuevo despliegue. Ok. Aquí cuadra nuevo, vamos a caminar a la defensa, muchachos. Nos morimos para resucitar. Bueno, imagino que vamos a estar rodeados, ¿eh? Copiado, alfa. Sí, vamos a estar rodeadísimos. Ya. Bueno, yo traje cargadores llenos, así que puedo repartir. Totalitarismo para todos. Ya, vamos ingresando en el punto que está más abajo, ¿ya? 8E, ¿no? Sí. Nos vamos a dirigir al punto de defensa. Es eso. Nos vamos a dirigir al punto de defensa en el destacamento de ataque que tienen, ¿vale? Vamos a darle soporte al alfa. Y si tenemos algún apoyo por ahí, para poder hacer un Gary, sería espectacular. Gray, confirma. Ok, perfecto. Ya. Bueno, yo voy a apoyo. Ok. Bueno, tardó un poco. Dice 9. Vale, ya. Falta poco. Yo creo que esta es partida de esta ganada. O sea, vamos bien. De momento, sí. Punto de defensa, muchachos. Hacia el 300 Norwhisky, muchachos. El avance. Del 300 al Norwhisky, muchachos. 300 Norwhisky. Eh, ¿es idea mío, Sebastián? Y el otro está muy lejos. Sí, Sebastián, para el otro lado. Ah, perdón, perdón, me confundí. Eh, Sebastián y el otro traten de seguir a Gray, que Gray es el que tiene más. Tiene más experiencia y va dirigiendo. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Chicos, vamos al punto de defensa, Norwhisky. ¿Vas agachado o vas corriendo normal? Vas normal, ¿no? Corriendo normal. Ok. Arremagen, muchachos, arremagen. Ok. Ya tenemos contactos adelante, Grego. Está ahí uniforme cerca, bueno. O sea, tenemos tropas enemigas en el mapa. Ok. Agachadito, entonces. Contacto. ¿Dónde lo viste? Adelante a nosotros. Ahí es un poblado, lo veo, una fábrica. Sí, tenemos tropas jaleadas por acá, ¿vale? Ok. Está batido por hacer, weón. Acá está. Lo encontraste, sí, ya lo vi. Sí. Eh, ¿son rusos? Son americanos. Americanos. Ah, ya. Equipo, redespliegues en punto de defensa. Ah, me debatieron. Ah, coche, tomate. Hay un francotirador. No lo vi venir y caí. Ah, me dieron. Coño. El nombre de alguien que salió por aquí. Espérate. Desert. Desert, tenéis tropas enemigas cerca. Francotirador pipiando a Sarremagen. Libre alfa, me copió. Tenía un pipa apuntándose a la posición de acá, viejo. Desconozco, weón. Debe haber abatido uno de los míos, weón. Viniendo desde el 140 sureto. Yo me adelanté por una brecha que había ahí, Gray, y por ahí me dieron el pipazo. Sí, ya le avisé a los chicos. Ten cuidado de avanzar. Sí, yo estoy bien lejos, así que voy corriendo para allá. Bernini, ¿me copias? Ve si por tu posición tiene algún contacto enemigo. Hay un pipa por ahí, viéndose alfa desde tu posición. Bernini. Está limpo por en cuanto. Copy. 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 Ok, estoy llegando a la fábrica ya. Bueno, hay que imaginar que posiblemente el francotirador ya se movió, ¿verdad? Sí. Si es bueno, ya está movido. Por eso hay que pensar que uno es mejor. Sí. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Ok. Ya te vi. Mantén esta posición, Grego. Ok. Ok. Contate enemigo, no pingue. R.B.T. Están avanzando para acá. Esto está hablando en portugués. ¿Lo mataste? Kill the enemy. No pingue, aquí. Copiado. Copy. 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 Alfa, delante tuyo. Tiene contacto con enemigo, viejo. Vale, sí. Por ahí está el pipa, viejo. Tengo uno de los míos tratando de cazarlo también. Oh, hay enemigo detrás mío. Vale. Ya. Cuidado, Grego. Muchachos, tenemos contacto dentro del punto de defensa. Chiri, trata de buscarlo. Estamos buscándolo igual nosotros. Upa. ¿Hacia te sientas el contacto? ¿Perdón? Mataron. Cuidado, Grego. Sí, estoy tratando de ver atentos hacia allá, pero... Trata de no sumarte mucho, viejo. Que mataron por ahí un aliado. A Chris lo mataron, ¿no? Sí. Ok. Parece que el tiro viene del 250 de tu posición. Voy a buscar otro que viene por acá. Uh, ha matado, voy a un parado. Estoy yo, Grego. Hay una ráfaga que también venía por aquí, creo. Voy para allá. Tenemos contactos enemigos en defensa, muchachos. ¿Te batieron? Sí, bueno, estoy batido. Estoy saliando nuevo. Cuidado, adelante. Adelante tuyo, viejo, hay un contacto. Ok. Anda, de blanco el weón. Dejen tener radio. Ok. Está complicado identificar el lugar. Voy para allá. Ha batido. Buena, buena, buena. Trato de venir por el otro lado. Sospecho que hay más. ¿Qué? Bernini, trata de devolverte hacia Remajan a punto de defensa para darle soporte a Alessandro. Ok. Sospecho que hay más. Sí, porque yo estoy solo aquí defendiendo una posición bastante compleja. Positivo. Voy a aparecer al otro lado para poder actualizar. Ok. De hecho, estoy yo solo corriendo de un lado para otro, tratando de ver si viene alguien. Muchachos, tenemos tanque enemigo cerca de defensa. Ok. Está marcado en mapa. Ok. Y nadie tiene Panzerfaust. Vale. Hay un tal Broco 11 por ahí, que es un temerario, anda corriendo delante. Espérame, Broco. Ok. ¿Cómo? No, que había alguien por aquí, un aliado temerario corriendo de pie. Sí. Pecho descubierto. Creo que se la hacer con tanque. Parece que Sebastián está batido, ¿no? Y apareció por atrás o algo así. Fer, vamos a punto de defensa. Todos van a defensa. Hay una ráfaga trazadora por aquí. Trata de mantenerte cuidadoso, mantener dentro de defensa. Sospecho que es el tanque. Estoy tratando de buscar el tanque, no lo veo. Estaba marcado en mapa recién. Veo que Bernini está cuerpo a tierra o algo así. No sé si tiene contacto ahí donde está metido. No está teniendo miedo, no pingo. Ok. A 98 metros hacia el flanco donde yo estaba antes, Grey, hay contacto enemigo. Vale. Vamos a ver. Estoy revisando que por aquí no... Ok, perfecto. El contacto es por allá, entonces. Hay fuego de artillería, parece, por allá. Tiger, tenga cuidado que tenía tropas enemigas recién cerca de ese punto. ¿Quién? Copy. Ya llegaste a la fábrica, ¿verdad, Grey? Fer, cerca de tu posición. Trata de buscar la radio enemiga. Están respondiendo por acá cerca. Grey, ¿te sigo o me quedo por donde estoy? Quédate por donde estás. Ok. El resto de muchachos busquen posiciones, ojalá en altura, para poder mantener el punto de defensa acá en el lugar. Vamos a ser la única escuadra de nuevo y a mantenerla defendiendo. Ok. Me salió un gallito, güey. Ya, pero altura no hay por aquí, por lo que veo. Copyado. Ahí queda. Enemigo desde el norte de 350. 50 cimut. Wow. Trata de seguirme, Sebas. ¿Dónde estás? Estoy por aquí atrás de ti. Cerca de Bernini. Ok, ahí te sigo. Bueno. Hay contacto por aquí cerca. ¿Es conmigo? No, está, está donde está. No vengas para acá. No vengas para acá, Sebas, que hay contacto. Está bien, sí. De hecho, estoy cuerpo a tierra, por eso mismo. Voy a tratar de buscar una posición donde pueda mirar hacia donde estaba antes, porque... Vi que había una ráfaga que venía directo para acá y me salvé por poco. Vale, Chirid, gracias. Trata de mantener la raya. Tenemos tropas atrás también. Tenemos uno allá buscando a los otros. Trata de que no te vean y mantén la posición. Ok. Fer, también. Ojito al norte y al eco. Por favor. ¿O sabe por dónde estás tú? No, mantente ahí. Mantente ahí, mantente ahí. Ok. Vale, Fer, gracias. Grego. Dime. De sur a sur whisky es todo tuyo, ¿vale? Trata de mantener toda esta posición que no se acerque nadie. Ok. Vamos a hacer una cobertura en 360 del punto de defensa, ¿vale? Por acá no entra ni Dios, weón. Ok. O sea, que donde estoy, estoy bien, me estás diciendo. Sí. Trata de buscar una cobertura nomás un poquito más holgada. Ya, para que no te baten tus tiros. Ya. Me recuerda que el tema es ver sin ser visto. Sí. Voy a revisar el mapa. Copiado, Bernini, gracias. ¿Qué pasó? Me mató. Ya, Bernini tenía un contacto enemigo justo en ese lugar. Ya está Chris, por allá. Sebastián, Bernini. Sí, weón. Sí, se me olvidó colocar la radio. Uh, se metieron. Se metieron a Chiris, weón. Grego, cuidado, atrás tuyo. Hacia el norte. Tienes contactos enemigos. Ok. Sebastián, a tu norte y al eco tienes contactos enemigos también. En la casa que está cruzando la calle, hacia mano derecha. Tú dices por donde está Bernini, ¿no? No, negativo, Grego. Al norte. Sí. Ajá, ya va, dame de chance. Dice la brújula. Al norte tienes contactos enemigos. Ok. ¿Ya? Ok. Y tú, Sebastián, donde está, revísate el mapa. Donde está Fer, había un contacto enemigo también. Ok, ok. Entendido. Entren, 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 entren a la defensa. Entren a la defensa, entren a la defensa. Ingresen, ingresen con baja defensa, muchachos. Por aquí, abatí a uno, creo. Bien, weón, bien. Parece que están tratando una infiltración por aquí, por el flanco. Sí, por lo mismo, traten de ingresar. Me batieron, me batieron. ¿Visto? Sí. O sea que ese no lo logré matar. Se agachó al. Bernini, en el punto donde abatieron a Alessandro, tienes contactos enemigos. Ok. Y está en el piso. Y está atendido en el piso, te enojo, ¿vale? Hay buena cobertura en esa zona porque esa zona está llena de rocas. Sí. Fer, desde tu posición, tenían un contacto enemigo. No sé si lo lograron abatir. Sí, yo lo bajé. Bien, weón, bien. Perfecto. Voy a ingresar en breve. Voy a colocar la red antes que se me olvide. Eh, veo un tanque a lo lejos, en mi marca, en 51 metros por lo menos. No sé si es tanque aliado o enemigo. Trata de identificar si es un Sherman o un tanque alemán viejo. Voy a subir el tour, pero... Enemigo no pingue. Eh, Bernini parece que necesitas apoyo, ¿no? Sí, hay enemigos. Azimut o más bien dirección. Viene un vehículo norteamericano. Es un tanque Sherman, ¿no? ¿Viste? Sí, es un Sherman. Sí. Ojito al whisky, muchachos. Acaba de pasar un vehículo enemigo, ¿vale? En el flanco, sí. ¿Posible Sherman? Eh, posible no. Confirmadísimo. Es un Sherman. Le vi la silueta perfectamente. Lo que pasa es que parecía un Sherman. No sé si es un Sherman o un Stuart, güey. Va hacia... No, es un Sherman. Vale. Créeme que es un Sherman. Y va hacia... Hacia Remajin, si no me equivoco. Por lo menos para allá no van a poder pasar. Ten cuidado que matieron... Fer, ten cuidado que matieron al comandante por ahí. Sí, acabo de ver. Lo que pasa es que el comandante va... Y va muy salido, ¿sabes? Sí, o tiene que ir atrás dirigiendo. ¿Han visto el contacto? Hay humo. Eh, humo aliado, humo aliado. Griego, el contacto está al 240 desde tu posición. 240 desde mi posición. No, está detrás de una pirca. Ok, ya lo vi. Voy avanzando. Ten cuidado, recuo. Sí. Acabo de apuntar dónde está el enemigo. Sí, vi que hay unos 58 metros. Desde mi posición 58 metros. Copy. A ver. Recargo. La victoria es inminente. Casi hemos capturado, dice. Vamos, vamos, chicos. Vamos, que se gana. Vamos, que se gana. Chicos, se nos van a venir con todos. Están todos atacando. Enemigo ha metido. Los tomis. Bien hecho. Sí, bueno, están atacando a los tomis. Y vienen con todos porque están perdiendo defensa, bueno. Ok. Lo que pasa es que no veo ni mierda. O sea, hay un muro en medio. 39 metros. Tras el muro. Contacto colándose por dentro. Abatido. Ok. Abatido contacto enemigo adentro del punto de defensa. Tengo la sensación de que van... Contacto enemigos. Muchachos, contacto enemigos al norte. Al norte del punto de defensa. Ok. ¿Lo marcaste? No, bueno, que se marca lo que me estoy curando. Bien, chicos. Buen trabajo. Muy buen trabajo. Wow. Bueno, creo que hice poquito, pero algo. No, pero se pudo, viejo. Mantuvimos toda la defensa. Sí. Mantuvimos toda la defensa. Toda, toda la defensa. Así que, no. Bien, bien, güey. Bien. Eficacia en combate de 12. Defensiva. Vamos a colocarle una medallita. Una cruz de hierro. Ahí no me deja. Seba, no me deja colocarte medalla, güey. Putala, güey. Eso. Putala, güey. A ver, ¿dónde están mis estadísticas? ¿Cómo es que se ven las estadísticas personales? Ah, bueno, ahí está. Wow. Estuvo intensa la partida y interesante. Sí, viejo. Sí. ¿Cómo? Que sí, ya ganamos. Sí, sí, sí. ¿Quién egresó? Uh-huh. Ya. Ya, Greco. Me tengo que retirar. Vale. Ya. El clan me llama a ser Marforger, así que tengo que ir para allá. Bueno, yo también me retiro porque... Ya. Prefiero ir contigo al combate. Así que, bueno. Gracias a todos. Hasta aquí llegamos. Gracias, Seba. Cuídate. Nos vemos. Mañana otro día juega más tiempo. Sí. Atentos todos al Discord. ¿Quieres pagar menos por tus juegos? Pues te lo soluciono con mi enlace de promoción de Eneva. Más de 6 millones de personas hemos ahorrado en juegos de estrategia, acción, deportes, RPG y más con Eneva. Descarga su aplicación o entra en la página que está disponible en Hispanoamérica y también en España. ¿Qué esperas? Recuerda, Eneva al mejor precio. En juegos de estrategia, la mejor oferta para ti.